¿Necesitas un precio de dinero y tienes dólares, euros, yenes, pesos colombianos, pesos mexicanos, cualquier moneda y quieres cambiarla acá en Santiago de Chile? Te voy a enseñar dónde están las casas de cambio. A partir de la cuadra 10 comienza la casa de cambio. ¿Qué es lo que necesitas hacer para cambiar tu dinero? Así que no te pierdas este video hasta el final. Si estás en el extranjero y piensas venir a Chile, necesitas esta información. Es vital para ti. Y si estás dentro de Chile y te causas curiosidad o necesitas cambiar tus pesos, te voy a enseñar dónde están las casas en pleno centro de Chile donde puedas hacer los mejores cambios. No te olvides de suscribirte a mi canal de Galicia por aquí. Si eres de otro país y piensas venir a Chile, no te pierdas este video. Te voy a enseñar en qué estado tienen que estar los billetes para que no tengas problemas en cambiarlos. Te enreda un poco eso del cambio entre cuándo es comprar, cuándo es vender, el precio de compra, el precio de venta. Esto te lo voy a explicar. En el aeropuerto Arturo Merino Benítez hay una sola casa de cambio o una sola agencia que se llama Apex. Esta agencia le puede dar los pesos chilenos y tú le entregas la moneda de tu país sin ningún problema. Pero tienes que comparar los precios a cómo está en el aeropuerto y cómo está aquí en el centro de Chile porque es posible que puedas comprar una cierta cantidad en el aeropuerto que necesitas al momento y después te vienes al centro de Chile y puedes cambiar lo demás dependiendo de cómo está el precio si está más económico aquí. ¿Qué es lo que te voy a enseñar en este video? Buena idea. No te olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video y si sabes de alguien que lo necesite, envíaselo. Hay una información muy importante y es que en los bancos no puedes hacer el cambio de tu moneda extranjera a pesos chilenos. Necesitas tener una cédula chilena, una documentación que sea de aquí para que te puedan validar y tienes que tener cuenta en el banco. Son varias cosas que ya me tocó y como sí tengo cuenta, pude hacer el cambio. Pero cualquier persona no puede ir al banco y pedir que le cambien sus monedas a la moneda de aquí. Tienes que hacerlo por casas de cambio. A la fecha de hoy, el dólar en el aeropuerto está a 865 por Apex, la agencia que te atiende y te hace los cambios en el aeropuerto. Por cajero debe cobrar una comisión. No sé cuánto será, pero normalmente siempre cobran una comisión. Las agencias de Apex están en el primer y tercer nivel del aeropuerto. Tienes que preguntarle al personal de seguridad cualquier cosa. Estas agencias trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y los cajeros y establecimientos del Banco Santander se encuentran en la zona norte del aeropuerto. Bien, vamos a visitar las casas de cambio. No te olvides suscribirte, dale. El centro de Santiago tiene un aire a Europa. Es muy bonito. Tiene estos restaurantes con mesas tipo bistro. La gente se sienta fuera a tomarse su café, su chocolate. Cuando hay mucho frío, hay mecheros para la calefacción. Son agar. También puedes venir y mientras estás averiguando un precio, puedes conocer Santiago. El centro es muy bonito. Este es un paseo. No pasa auto por ningún lado. La gente anda en bicicleta, anda en patines. Están esos banquitos que vemos atrás, las personas sentadas, relajadas. Por aquí hay mucho café. Hay unos restaurantes llamados Café con Fierta. Y ahí los hombres van y las mujeres lo tratan mejor que en la casa. Y bueno, vamos a seguir viendo las casas de cambio. Y después vamos a entrar para hacer un cambio. Donde me acepten grabar el momento para que ustedes vean. Bien amigos, ya estamos acá en Agustina. A partir de la cuadra 10 comienzan las casas de cambio. Vamos a irla a ver y les voy comentando. Mira, vamos a hacer un recorrido. Comenzando la cuadra 10. Aquí está una casa de cambio. Todas siempre tienen el precio afuera. Mira, cambio dólar, euro, compra y venta. 8.65 para la compra. Compramos. Ellos compran a 8.65 y vendemos a 8.85. Esto está un poquito más claro porque cuando dice compra y venta, tú no sabes quién está comprando y quién está vendiendo. Ellos te están comprando la moneda que tú estás trayendo. ¿Sí? Estás trayendo un dólar, ellos te lo van a comprar y te venden un peso. Si tú estás trayendo peso, ellos te van a comprar el peso y te van a vender el dólar. Es así, tal cual. Aquí hay mesitas, como les dije, al estilo europeo. Aquí está otra casa de cambio. Sí, esta la tienen 8.68 para la compra. O sea, compramos y 8.88 para la venta, igual que el euro. Y también por abajo está el sol real brasileiro. El peso argentino también hacen cambio de colombiano. Dentro de la galería también hay restaurantes. Podéis venir y comer mientras están abriguando para que consiga el mejor precio porque es muy variable. Las diferencias son muy pocas. Por dos puntos, por tres puntos, por tres pesos, por diez pesos. Este que está acá lo tiene 8.68 para la compra. Y 8.88 para la venta. Para que se vayan dando cuenta de que hay diferencias. Esto es siempre con el dólar. Voy a hacer el ejemplo. 8.66, 8.86. Miren aquí. 8.70, 8.90. La cuadra completa está llena de casas de cambio, como puedes ver. Y la siguiente tiene pocas. Tiene dos, tres más. La mayoría están aquí, en la cuadra 10 de la calle Agustina, en el corazón de Santiago, en el pleno centro. Estos locales ya han vacío. Pero en la esquina hay otra casa de cambio. La había visto cuando venía hace un rato. Casa de cambio Money Exchange. Esto lo tiene 8.70. Y aquí están todas las monedas que manejan ellos. Está el yuan chino. Moneda de oro, cheque dólar, peso mexicano, peso colombiano, uruguayo, boliviano, sol, corona, corona noruega, corona sueca, yen, japonés, dólar neolandese, dólar australiano, dólar canadiense, franco suizo, libra esterlina, real brasileño, o brasileño, peso argentino. Y ahí están todos los precios. Esto me hay que consultar porque a algunos se ve como que no lo han actualizado hace rato porque está así como a algunos les falta eso. Ya en la cuadra 11 de Agustina hay solo este exchange que dice envío de dinero, cambio de divisa y ya no veo más. Pensaba que habían como dos o tres, pero veo uno solo. Y está una sede del Banco Santander que allá en el aeropuerto es el único que les puede hacer el cambio por medio del cajero automático de su moneda a peso chileno. En el aeropuerto solo visa, Mastercard y American Express son las tarjetas aceptadas por el Banco Santander para retirar dinero en peso chileno, si vienes a otro país. Hola, buenas tardes. ¿Tiene billetes de búsqueda? No. ¿Solo de 100? ¿Solo de 100? ¿De 100 o de 100? No hay que multiplicar. ¿Billetes de búsqueda de búsqueda de ahí o solo de 100? Solo de 100. Ah, vale, gracias. bueno después de buscar y buscar muy amablemente un señor me ha permitido grabar lo que es el momento en que estoy comprando los dólares esta casa de cambio se llama panda está en todo el frente de las tiendas parís parís pero ya está la tienda parís para que puedan venir el señor gente muy amable y vamos a esperar a mi turno para poder hacer la compra del dolor pero mi turno y cambiamos voy a cambiar 20 mil pesos voy a comprar 20 y panda si trabajamos con usted en la red trc 20 anda punto 6 de que se trata el tomatron usb son como cripto a son como cripto y la maneja can y panda bueno para las personas que tengan los que manejan los que manejan la cuenta binance la cuenta virtual la billetera virtual bueno ya estoy aquí con el señor que me va a atender pero me dice que me espera un poquito porque está haciendo una gestión y voy a ir acomodando para grabar ya buenas tardes el billete está limpio que no esté roto que no tenga mancha que preferiblemente no tenga sello de casas de cambio de esas cosas es importante disculpa tú tienes que pedir billetes para la embajada así se pide tiene billetes para la embajada por favor y listo ya super cuando se pide billete limpio acá se pide para la embajada como escucharon al señor encargado que me está dando la explicación y le van a dar el mejor billete ya yo pague 20 mil pesos y acá me están dando el vuelto que son 2200 pesos 2200 ya entonces serían 17 mil 800 pesos 20 dólares y acá me están dando el billete acá está el billete no tiene ninguna marca no está arrugado está en perfecto estado entonces recomendado y panda acá me están me están entregando lo que es la boleta de el dólar que compre los 20 dólares con todo el certificado para que cualquier cosa cualquier duda yo puedo venir a hacer cualquier reclamo entonces y panda trabaja con criptomonedas trabaja son muy amables las personas acá así que recomendado al 100% todo bien por acá acá hay una señorita que se ríe mira ahí se está riendo gracias maestro gracias me va a dar la mano por acá hola un gusto acá los esperamos para atenderlos a todos gracias bueno es súper importante que tengan en cuenta en las casas de cambio aquí dice que son más económicas que cambiar en el aeropuerto así que tenga mucho cuidado con eso el señor me certificó que es así las cosas en la casa de cambio en el aeropuerto con la agencia afex me dice que siempre es un poco más costoso igual los cajeros automáticos allá te quitan una buena comisión en cambio aquí buena atención te entregan la boleta para cualquier cosa no se pueden hacer cualquier reclamo a la hora de la gente muy amable atendió fui a varias agencias y me dijeron que no pero este señor me dijo que sí bueno no te olvides suscribirte a mi canal para que sigan viendo estos contenidos que son de importancia para el que esté en chile y para el que está en el extranjero en cualquier parte del mundo que quiera venir a chile tengo mucha información que mostrar y venimos pronto con otro video gracias suscríbete gracias